¿A que no sabías? El país de los jóvenes te cuenta algunas curiosidades sobre los pandas. Nacen rosados, ciegos y sin pelo en el cuerpo. Abren sus ojos entre 6 y 8 semanas después del nacimiento. Al año pueden llegar a las 100 libras de peso. Los adultos miden de 1.2 a 1.5 metros y pesan entre 165 y 298 libras. Su dieta se basa en 99% bambú. A diferencia de otros osos, estos no invernan, sino que en el invierno bajan de la montaña a temperaturas más cálidas. ¿A que no sabías?